En una visita realizada por el presidente a Baja Verapaz, el mandatario manifestó que tiene ciertas dudas y sospechas respecto a organizaciones que supuestamente estarían financiando a los opositores de las hidroeléctricas. Escuchemos las declaraciones. Nosotros tenemos información que hay incluso recursos que son de fondos que no son nacionales, que son de otras organizaciones internacionales y que lo que quieren es venir a provocar aquí. Y el ejército, como lo dije ayer, felicité al comandante del destacamento militar que no se dejó provocar, a pesar de que incluso a él lo golpearon y no se dejó provocar y no reaccionó con la fuerza, que era lo que algunos esperaban para señalar que somos un gobierno represivo y que nuevamente se está militarizando. ¿Uno de estas organizaciones internacionales según lo que usted dice? Mire, hay lo que están buscando, es decir, que tenemos un gobierno represivo y se han encontrado que lo que tenemos es un presidente que no solo fue signatario de la paz, sino que sigue luchando por la par de nuestro país. Y hay grupos interesados en demostrar lo contrario. Sin embargo, nosotros estamos del lado del pueblo, cerca del pueblo, cerca de la gente más necesitada y no nos vamos a dejar provocar, sino que ellos son los que están quedando mal prácticamente.